Muy buenas a todos amigos de Dark Souls, hoy voy a enseñar a conseguir dos anillos, el anillo piedra lágrima zoja que se encuentra en el valle de los dragones en la tos de más alta y el anillo piedra lágrima azul que se encuentra en el burgo de los no muertos detrás de un caballero negro, si ya te di la idea de dónde se encuentran estos dos anillos no olvides dejar tu me gusta y tu suscripción, eso me ayudaría a seguir creciendo en este canal pero si no tienes ni la más remota idea de dónde se encuentran estos anillos no te preocupes que para eso yo estoy aquí y está este vídeo porque en este vídeo vamos a ver cómo conseguir estos dos anillos desde el santuario enlace de fuego así que sin más vamos con el vídeo siempre partimos desde el santuario enlace de fuego y nos dirigimos al valle de dragones para conseguir el anillo piedra lágrima zoja necesitaremos la llave maestra para abrir una puerta jalamos esta linda palanca para que suba un ascensor que nos llevará a las ruinas de nuevo lond un mundo que no tocaremos por el momento como pueden ver yo estoy en un nivel un poco un poco arriba bueno bajamos y llegamos a las ruinas de nuevo lond seguimos este camino y aquí usaremos la llave maestra para entrar al valle de dragones ahora seguimos este camino muy peligroso por cierto así que les recomiendo no pelear con ningún enemigo que nos vayamos a topar aquí habrá un dragón durmiente lo evitamos y evitamos tomar cualquier cosa que él proteja ya que si tomamos algo nos acercamos muchos despertará seguimos el camino lo más apegados a la pared posible aquí encontraremos un dragón que y lo evitaremos y coseremos por este lugar a la derecha para encontrarnos con una puerta y un ascensor en el cual subiremos y llegaremos a la primera hoguera en la cual podremos descansar y conseguir una especie de checkpoint por si morimos un par de veces ya cuando descansemos en la hoguera directamente bajamos otra vez al valle de los dragones y esta vez haremos un zan subimos rápidamente estas escaleras antes de que los dragones nos electrocuten por suerte no lo hicieron en esta ocasión y aquí conseguiremos nuestro gran premio el anillo piedra lágrimas hoja ahora solo tienes que usar el hueso de desegreso para volver a la hoguera y espera la verdad lo importante era volver a la hoguera ahora vamos por el anillo piedra lágrimas hoja nos volvemos humanos otra vez y cogemos el camino del burgo de los no muertos aquí me equipo un par de escudos ya que me voy a topar con muchos enemigos y no voy a luchar contra ellos así que prefiero equiparme dos escudos para más seguridad bueno sigamos el camino del burgo de los no muertos vamos por estas alcantarillas y subimos las gradas la verdad no sé por qué estoy hablando tanto si es más que obvio que hay que hacer pero la verdad me gusta que mi vídeo tenga algo de voz aquí llegaremos a la primera hoguera y descansaremos en ella ustedes tienen que encenderla que ya la tengo encendida ahora aquí haremos otro zone sin embargo yo lo haré en cámara rápida ya que es un camino muy largo aquí me equipo la espada de artorias del abismo para acabar con estos bichos que me están molestando mucho y me da miedo que me mate cosa que pueden hacer ya que estoy en segunda partida ustedes también pueden acabar con ellos no son tan difíciles pero al darme cuenta de que estoy tardando mucho y de que me están sebajando la vida decido evitarlos a todos aquí vamos por la derecha y bajamos estas escaleras que al principio están ocultas aquí nos encontraremos con un caballero negro que evitaremos fácilmente si vamos por un costado y aquí conseguiremos nuestro premio el anillo piedra lágrima azul que nos permitirá tener... oh espera espera tengo que narrar la historia con el anillo activado hacemos un 70% de daño a nuestro enemigo sin embargo con el desactivado hacemos un 26 de daño la piedra lágrima azul no le veo mucho la diferencia la verdad es que tal vez no lo estoy usando bien agradecería mucho una suscripción tuya y ese fue el tutorial de cómo conseguir la piedra lágrima azul y la piedra lágrima zoja recuerda pedirme con un like y una suscripción me ayudaría con solo hacer dos clics te doy las gracias y recuerda que yo soy GoldenBeat y estoy aquí para compartir ¡Gueblo así! ¡Jual deas contra! ¡Era a los 200 de dawно! ¡Jual deas contra! ¡Allahuas这是! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.